Acá en la casa municipal, en la droguera de Belén Tebrado, hace un mes, creo que justo hoy se conmemora el primer aniversario del fallecimiento de Enzo, creo que todos sufrimos en carne propia la pérdida de un gran compañero de trabajo y creo que es importante poder homenajearlo, poder recordarlo, poder tomarnos un momento de pausa, aunque sea un día laboral, para poder recordar a Enzo. Me acuerdo ese día, hace exactamente un mes, en medio del Mundial, cuando nos encontramos con esa noticia, un compañero de trabajo mandó un WhatsApp, yo venía manejando, fue realmente sorpresivo y un gran golpe para todos, más allá de tratar de acompañar a la familia, a sus seres queridos que hoy están aquí presentes, le agradecemos, en la clínica, en el velorio, en el entierro, al día siguiente en el cementerio municipal, me tocó, estamos en el siglo XXI, en redes sociales, tuitear, ¿no? El pesar, la pena nuestra por la desaparición de Enzo, y empecé a buscar fotos, me encontré enseguida con una foto de pocos meses antes, donde Mariano le había entregado una medalla a Enzo, que estaba muy trajeado, muy peinado, muy arreglado, por sus 25 años de desempeño aquí en el municipio. Y pensé que, bueno, que importante que hayamos tenido la oportunidad de homenajearlo en vida, de vivir ese momento emocionante con él, de agasajarlo, de hacerle esa caricia, ¿no? En vida. Por eso me parece importante que hoy, en un mes de su desaparición, estemos acá y podamos volver a homenajearlo, a pensar en él, a recordarlo como era, cuando circulaba todos los días por estos pasillos. Enzo tenía la oficina, todos saben, acá funciona la oficina de prensa oficial del municipio, su computadora está pegada, y su escritorio va a esta pared del lado de atrás, todavía está vacía, obviamente, así que, bueno, nada, eso, darle la bienvenida, y yo le quería dar la palabra a Mario, para que comparta unas palabras con nosotros, Mario estaba todo el día, toda la mañana al lado de Enzo, así que, bueno, Mario. Una férmida, generalmente, imposible, un tipo íntegro, cabal, sin fil, sin voz. Podía gustar o no, pero él daba su opinión, y era así, sencilla. Un tipo realmente... Te emocionaba desde las cosas que hacía por el lado. Y creo que le deja al municipio, o al patrimonio cultural, y el gerente Brown, con edad de negativos y de fotografías. Algunas, realmente, por lo que me han dicho, son invalorables. Por ejemplo, la Quinta Roca Nevada. Sé que los muchachos de cultura están procesándose material para hacer una muestra con ese legado de ellos.